En la comunidad indígena Chanó, municipio de Bojayá, las autoridades lograron a través de operaciones militares incautar explosivos que le pertenecerían al ELN. Fueron ubicados 1.400 metros de cordón detonante próximos a la comunidad y ya fueron, con apoyo judicial de nuestra policía, destruidos porque hacen parte de un proceso y vienen unas denuncias contra los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional. Estos 1.400 metros de cordón detonante se suman a las 154 barras de Indugel con un peso aproximado de 200 gramos por barra. Eso nos da entre 36 kilogramos aproximados de explosivos que harían mucho daño tanto a la comunidad como a las tropas y a nuestro medio ambiente. En la vía Quibdó-Medellín también se logró la desmovilización de un presunto guerrillero del ELN. En esta semana se nos entregó un miembro de la Red de Apoyo al Terrorismo, del Frente Manuel Hernández del Boche, con este completamos 53 integrantes del ELN que se han entregado a las unidades militares, más nueve que han sido capturados para un total de 62 y lo importante de esto es que de los 62 tenemos 10 cabecillas de diferentes niveles. El Ejército continuará verificando en el área si existen más elementos que pongan en riesgo a las comunidades afro e indígenas que son utilizadas por los grupos ilegales.